El Sena Regional Putumayo invita a la Feria de Empleo y Emprendimiento, que se llevará a cabo los días 22-23 de septiembre del presente año, donde contaremos con la presencia de las empresas regionales y nacionales. Invitamos a toda la comunidad CICENSE para que se haga partícipe, de igual manera a todos los profesionales, técnicos, tecnólogos, egresados Sena, empresarios y emprendedores, para que compartan muestras empresariales, facilitar y mejorar las condiciones de intermediación, asimismo empresas que buscan aspirantes para ocupar vacantes. La Feria del Empleo y Emprendimiento es un espacio donde el talento y las oportunidades se encuentran. ¡Los esperamos! A partir de las 8 am, Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima, Barrio 20 de Julio.